Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Intro de Mover, bienvenidos a Resident Evil 2, el remake. Muchas gracias, no infinitas, por pasaros por este perdidísimo rinconcito de YouTube. Y aquí estamos ya, en Nest, en los laboratorios de Umbrella debajo de Raccoon City, uno de los, bueno, algunos de los laboratorios, ¿no? Y vamos a, bueno, estábamos recorriendo el área este para conseguir acceso, alguna pulsera de acceso al área oeste, que es donde sabemos que está el virus G, para dárselo o llevárselo a EIDA, que como es agente federal, ¿vale? No me vais a hacer las comillas, pero como es agente federal, la estamos ayudando en eso. Y nada, pues vamos a recorrer, habíamos dejado aquí en el lobby y tenemos puertas para probar. Por cierto, me he quitado, como solo me he quedado una bala de Matilda, ¿vale? Me la he quitado de 9 milímetros. Me he puesto esta, no porque la vaya a usar, bueno, ahora os lo voy a enseñar por lo menos para que la veáis, pero me la pongo porque realmente ocupa el mismo espacio y, bueno, claro, igual debería pillar munición también, si me lo planteo. No, bueno, porque no tengo pensado usarla. La llevo por si acaso en un caso extremo veo, pues son 7 balas, pues las gasto, ¿no? Tenemos 20 y algo en guardadas, pero bueno, mola bastante el arma. Por no decir un montón. Y luego ya veis que con las mejoras, ¿no? De la mira y demás, tiene buena pinta, pero lo dicho, de primeras tiraremos de escopete y de lanzallamas y ese arma, pues para caso extremo. Vale, sala de presentaciones. ¡Guau! Vaya, tú. Como mola, ¿no? Como mola y qué mal rollo da. A leche, tú. Bueno, el cristal, espérate. Déjame un segundo. Es de acercarme al cristal ese que se va a romper, tiene toda la pinta. No me acordaba, os juro que no me acordaba para nada de las plantitas de las narices, ¿eh? Vale, esto nada. Es que recuerdo, mira, claro, ahí el lanzallamas nos va a ayudar. Recuerdo los enemigos planta asquerosos del 2, pero... No sé, se me habían olvidado, no quería recordarlos. Vale, él tiene la... Sí, lo diré. Vale, la... Esta, el pase de... De seguridad que necesito. Polín, que bien hecho está, tú. Vale, antes de intentar quitarle, cogerle a este la seguridad... ¿Qué hay si me voy por la otra puerta? Vale, por aquí es que no puedo pasar, ¿no? Ok, vale, pues nada. Vamos a pillar el pase de seguridad. Voy a ir poniéndome el lanzallamas porque igual... A ver. Bueno, no sé cuál es la idea, entrar ahí dentro. Supongo, para cogerlo. Claro, no puedo romper el cristal, ¿no? Le han chutado a la planta aquí de todo, tú. Claro, tengo que entrar ahí dentro, supongo. Bueno, da muy mal rollo, ¿eh? Pero mucho. Vale, pólvora. No sé si los gases estos que estoy viendo... Tiramos de... Tiramos. Igual no hay enemigo planta como tal, sino zombies planta. Joder, con bien hecho está, tú. ¿Pero qué? Veo los puntos donde tendría que dispararle si tuviera balas de 9 milímetros. Las pústulas amarillas y tal, pero... Prefiero tirar mientras tenga lanzallamas, prefiero tirar de lanzallamas, tú. ¿A quién mejor que a estos? Está muy bien hecho, tío. Muy bien hecho. En la musiquita y el sonido te puedes ir a pasear un rato. Vale, una granada de flash que no teníamos. Escalera bloqueada, laboratorio de testeo de drogas, fármacos, bloqueado, la sala de control. Vale, ahí está la pulsera que tengo yo activa, claro. La sala de presentaciones, el lobby... ¿Qué más tenemos por aquí? Uh, para usar el... Claro. Va a haber que hacer el rollo de... Esto. O sea, de cargarte las plantas metiendo algo aquí o no, o directamente... Cartucho disperso. Tengo que rellenar esto, ¿no? Para poder acabar con las plantas de ahí dentro, supongo. A ver, ¿aquí qué puedo hacer? Eh... What? Vale, un segundo. Quiero salir. Y mirando a ver si veo... No, no, no hay nada que... Que tenga el símbolo de nada por ningún lado. O sea, que ok. Vale, si intento entrar aquí... Bueno, a ver qué me dice de esto. Un cartucho para rociar varios tratamientos en el invernadero. Intento entrar aquí, ¿qué pasa? Genial. Está el panorama... Flora por aquí. Jugar. Bastante enorme. Intentamos ir directamente a la puerta o voy a buscar la seguridad. Bueno, la puerta la tenemos al lado. Voy a probar. ¿Vale, vale, 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 espérate. A estos vamos a tener que intentar chulearles un poquito, yo creo, ¿no? A ver, ¿puedo entrar aquí dentro? Vale, laboratorio de testeo de fármacos... Pólvora grande. A ver, no he probado en ningún momento... Eso que es un NBQ. No he probado en ningún momento hacerlo de dos pólvoras grandes... O sea, no, miento. Era dos amarillas... Dos amarillas te hacían munición de la Magnum, ¿no? Bueno, de la Light. Dos grandes se podrán conectar para algo. Dos pólvoras grandes darán algo. No sé. A ver, síntesis de la herbicida, que es lo que queremos conseguir. De la planta 43. Claro. Claro, en el 1... Es verdad. Claro, en el 1 era la planta 42. Es cierto. Claro, claro. Pone un cartucho vacío en el dispensador de tratamiento. Añade la cantidad requerida de UMB-UMB, de Umbrella, número 21. Bueno, enfríalo inmediatamente. La planta 43 muestra un crecimiento asombroso. Si ocurriera una desgracia, sería difícil de controlar. En caso de un incidente imprevisto, hay que crear una herbicida siguiendo las instrucciones anteriores para minimizar el daño. Vale. Minimizar el daño. Bueno. Vale, necesito el compuesto ese. Vale, el símbolo es... El símbolo es... Tengo dos de qué? De tres símbolos, supongo. Vale, tengo la L, por ejemplo. A ver si me acuerdo con la L y luego... No sé. La L y la I, quizá. Voy a ver qué más hay por aquí y luego hago pruebas allí. Esto vas a levantar, ¿verdad? O algo peor va a salir de ti. O no, vale. O igual no haces nada. No haces nada, seguro. Es una granada al lado tuyo, en serio. Venga, va. Me la juego tú. Vale, no puedo jugármela porque no tengo dónde ponerla. Vale, puedo hacer una cosa. Vamos a combinar esto. Vale, igual no te levantas y yo estoy aquí obsesionado. Vale, hay que volver a la sala de antes. No sé si el que me vio antes estará por aquí. Mierda, se mueve. Vale, vámonos. Me doy una vuelta por el jardín... O sea, por el invernadero antes. Ah, paso. Vamos a ver si veo aquí los símbolos que puedan ser. Bloqueado y esta escalera bloqueada. Habría que ir a mirar qué símbolos tiene esta escalera. Aquel no entra, ¿no? A ver, era... Este símbolo... Y entiendo que este y otro más. Son cuatro. Esto más esto... Necesito más pistas, ¿no? No, no, no... Necesito más pistas allí. No sé si había alguna pista más. Déjame ver un momento el... No sé. Voy a acercarme a la escalera a ver si... Vale, es que está mirando a ver si esto tenía algún símbolo o tal. Voy a acercarme a ver a la escalera. O sea, que a este voy a tener que quemarlo, creo, ¿verdad? ¿Me puedo bailar aquí? Llegar hasta aquí. Bueno, a ver si puedo ir por aquí. No sé si solo hay uno o más de uno. ¡Wow! Vale. Vale, hay más de uno. Pero aún así... No. Claro, aquí ya no te puedo bailar. Pues te voy a tener que quemar. Ah, no, no. Vale, vale. Juntaros, juntaros. ¿Hacéis algo asqueroso como hacían las plantas en el 2 de escupir o algo? No, no. Por ahora parece que no. Vale, aquí por lo menos tengo toda la simbología. Eh, vale. La F larga, el 2, los palitos y la F larga. F larga, F larga, 2 romano. F larga, 2 romano y Ls. F larga, 2 romanos y L. Por aquí no puedo pasar. Estupendo. Voy a tener que quemaros y no quiero. Voy a tener que quemaros. Vamos, déjame sitio. Ah, vale, que es que sois un huevo, tú. Os pediría a mataros con el herbicida, pero... ¿Puedes devolver mi cuchillo gracias o algo? No, no, un cuchillo ha muerto. Oye, que guay, tío. Está bien hecho hasta el que los ha chicharres, tú. Vale, eh, ¿os acordáis? F largas, 2 romano y Ls, ¿no? F largas, 2 romano. Uy, perdón. F larga, 2 romano, Ls y F larga. Vale, supongo que habrá alguna pista por aquí que me lleve a qué narices... ¿Cuál es el otro, no? Lo del otro lado. Vamos. Bueno, ahora que puedo volverme tranquilo, ¿habrá algo por ahí tirado que pueda coger? Y yo está ahí... ¿Ves a soltar más enemigos? Dime que no. Vale, esto es una escalera para abajo. Un poco me mola esto, ¿no? Vale, más por... Tengo que... Claro, tengo que parar por el mapa. Tengo que parar... Tengo que parar en el baúl. No paré en el baúl, soy idiota. A ver. Tenemos sala de servidores. Ahí debería estar frío. Ahí debería haber frío para luego lo de enfriar el... El este, ¿no? El... El este que tenemos que crear. Ocho balas, ocho balas, venga. Vale, a ver la sala de servidores. Vale, no tiene energía. Vale, la sala de descanso está a reventar de gente. Puedo... sí. Servidores, laboratorio... Aquí yo entiendo que será para activar la energía de toda esta planta, supongo. De luces y demás, ¿no? Aquí veo un premio de no sé qué... Muertos, muertos, muertos... Vale, voy a recorrer un poco la sala antes de entrarle a lo de la energía. Vale, parece que da igual. Hostia, vale. Como lo sabía. Eh, eh, eh. Vale, vale. Que sois como que un huevo, ¿no? Uf. Uf. Va a estar complicado esto, eh. Vale, 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 vale. Se está juntando mucha tropa. Oye, tenemos la... Vale, la granada le dio entonces. Ok. Bueno, ese susto... Era el que yo... Vale, y sigue vivo la madre, que lo parió. Este susto era el que yo os decía. Lo que pasa que, como estaba preocupado de otra cosa, pues no, tal... Dios, qué rápido eres tú, madre. Como estaba mirando a otro lado, no me lo he comido del todo, pero... Ese era el susto que yo os decía. Pero el que yo recuerdo era uno, creo, no dos. Vale, bueno, dame mi cuchillo. Dame mi cuchillo, loco. Equipar. Vale, esto puedo combinarlo. Ah, vale, y te dan como tropocientos millones de balas de nueve milímetros. Bueno. Vale, bueno, tenemos una grande, de todas maneras, en... En el baúl para enganchar con esta. Y hacer... Y hacer munición de escopeta. Que la necesito. Y así ya me quito esta y llevamos a Matilda y tiramos de balas de nueve milímetros, pues como si lo vieron mañana. Vale, ¿quieres que coja el premio este para qué? Vale, GUAC Institute... Sí, quédatelo. No sé qué pista tendrá, pero a ver. Un trofeo con forma de hélice... De hélice de ADN. Ah, vale, es un... Debe ser el... Sí, claro, vale, es el código para... Ok, ok. Es el código que necesitamos para lo otro. Vale, vale, guay, guay. Quédate ahí... Y esto entonces es, lo dicho, ¿no? Para dar energía a este sitio, ¿o qué? Ah, bueno, claro, quito la... No, claro, iba a decir, quitas la... Esta de aquí, no. Necesitas como en el otro sitio que vimos, ¿no? Necesitaríamos la batería para darle a esto... Energía. Vale, 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 vale. Al menos esta zona la hemos... Limpiado, ¿verdad? Sí. Sala de servidores, nada. Vale, vamos a ver esto. Han salido del... Míralo. Si es que... Es el mismo, tío. Salen del techo. Vale, esto, mira. Baja temperatura, laboratorio. Aquí es donde enfriaremos. ¿Y esta se puede abrir? Vale, unas escaleras. Si lo tengo aquí al lado, ¿eh? Tengo dos balas. Bueno, una me vale. Por mí, señor, no se levante. No se levante por mí. No sé si quiero... Para una bala que tengo, tío, le intento reventar, ¿no? A ver, voy a probar. No sé si puedo llegar hasta el baúl. Lanza llamas. Y seguimos. A ver si puedo llegar hasta el baúl. Yo debería. Sí, porque hay muchas cosas que coger. Vale, ahí hay una batería que puedo utilizar. Señora, la voy a tener que... Que achicharrar. Se quiere quemar. Gracias. Muy amable. ¿Esto qué es? Nota de alguien. Todos se han transformado en vegetales. Vuelven una y otra y otra vez. Hay que quemarlos a todos. Hay que quemarlos hasta que... Hasta que el cuerpo, perdón, esté completamente chamuscado. Claro, igual... No lo sé, ¿eh? A lo mejor a las plantas... A los hombres planta... Si no es con el lanzallamas, igual no... Eso, igual no paran de volver. Tiene toda la pinta del mundo. Vale, munición... Bueno, pues nada. Vamos a pillar a Matilda y a reventar balazos aquí sin parar, tú. Vale, estamos al lado del lobby. Perfecto, tío. Voy a ver si me equipo, guardo... Eso tengo que largarme... Vale, pues eso, voy a guardar, equiparme y esas cosas y nos vemos ahora. Vale, a ver si podemos pillar esto entonces... Como batería, vale... Modulador de... Bueno, modulador de señal, vale. No, batería. Que para mí, como tiene la forma de las míticas baterías que te pedían en los Resident Evil de antes, pues... Por eso lo llamo así. Vale. Una herramienta electrónica usada para el mantenimiento del equipo. Vale. Teníamos... Si vuelvo por donde he venido... Porque... Aquí no. Necesitas lo de la clave, la terminal de control... Vale. Voy a ir para abrir lo del laboratorio entonces. Primero. Sí. Voy a ir primero allí. A poner el código de lo del trofeo y así me quito el trofeo de en medio. Que es por... Aquí. A ver ahora... A ver ahora... Que no hay fiestuki por aquí de gente nueva. A ver, que tengo balas, pero se me van a gastar muy rápido. Pero bueno, hay que gastarlas, tú. En serio, tío... Te voy a quemar, colega. Vale. Teno. Os voy a quemar. Aunque básicamente el lanzallamas está hecho para vosotros, así que mirad. Bueno... Me refiero gastarlo que ir ahorrando para luego igual no tocarlo. Vale. A ver. ¿Cuál era el este? Eran... Eran... Vale. Eran las L's, el 1 romano, cuadraditos y el gordote. Vale. Y el 1 gordote. L's, 1 romano, cuadraditos y gordote. Tenemos L's, tenemos el 1, tenemos cuadraditos y tenemos gordote. Perfecto. Ese control activado. Vale. Esto entonces es inservible. Tengo esto que lo voy a usar allí. Esto que lo debería haber dejado atrás. Voy a acercarme hasta allí. Vamos para allá, a ver. Aquí dime que no apare... ¿En serio no apare... O sea... Ah, vale. Oh, vale, vale, vale. Claro, a eso se refería con chamuscarlos hasta que tal. Pues eso que acabo de matar atrás... No sé si los chamusqué. Hasta que quedaran negros. Como los otros, que sí que no se levantan, vale. Pensé que era una forma de hablar, pero no, no. Literalmente hay que hacerlo así. Vale, aquí va... Entiendo esto. Vale. Lo que no sé yo es fabricar. Lo que no sé es que narices tengo que hacer aquí. Vale. Entiendo que quieres que quede la altura roja, supongo. Vale. Azul es que me lo pasas al de la derecha del todo. Ah, no. Vale, que los cambias de... Ah, vale, vale. Cambio de tamaños. Vale, ¿qué pasa si suelto...? O sea, si yo ahora hago esto... Lo que haces es pasarlo al de en medio. No. Vale, tengo que jugar... Tengo que jugar con esto. Vale. Perdón. Claro, no. Necesito... Vale, vale, espérate. Necesito sacarlos todos. Y empezar. Para que más o menos sé cómo va. Traes dos. Y yo necesito... Entiendo que... Está el clip. Vale. Eso que me ha quedado aquí. Eso pequeñajo. Lo pequeñajo que me ha quedado ahí. Vale, esta altura. Vale. ¿Esto es así? Es así. Vale. Ok. Esto es lo que rociamos para pillar lo de la seguridad. ¿Entendido? Vale. Al principio, ¿no? Vale. Esto era lo que había que enfriar, es verdad. ¿No? Inmediatamente o algo así. ¿Un cartucho para rociar varios tratamientos? O no. O este no. Este igual no lo hacía falta. No lo sé, tío. ¿Por qué no lo pillo? Gracias. Vale. Esto estaba abierto. Cartucho para rociar tratamientos en el invernadero. No lo sé. Bueno, voy a probar. Vamos a llevarlo. A ver qué pasa. Cuanto antes, por si acaso. Dime que no tengo a nadie en medio del camino. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Vale. Esto lo podemos usar aquí. Necesidad de fríos ni nada. Ni cosas raras. Vale. Vale. Pero no tengo prisa. O sea, podría enfriarlo cuando yo quiera, ¿no? Vale. Como tengo lo del este, que yo llamo batería, que no sé cómo lo llamaba aquí. No sé, estarán muertos. Quiero volver a... ¿Tú estás chamuscado? Tú no. A ver. ¿Te quieres chamuscar? Por favor. ¿Pero qué? Tengo que acordarme de esto, tú. No me queda mucho combustible, pero... Vamos a equiparlo, que queda un último uso de él. Vale. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos a dejar aquí... La esta grande, ¿no? La esta amarilla. Ahora mismo no la quiero para nada. Esto sí me lo llevo. Llevo dos curas. Bueno, vale. Vale. Vale, y ahora podemos ir por las escaleras. Y aquí usábamos... Es que no sé si he visto más de uno de estos. He visto más de uno de estos vacíos, ¿verdad? ¿Dónde estaba el otro? ¿Había otro sitio? Me suena a haber visto otro sitio. O sea, este. Vale. ¿Qué hago? Vuelvo y lo pruebo allí ya, antes de meterme a hacer cosas aquí. O voy aquí en frío. Nada, voy a ir primero. Es que antes de hacer toda esta cosa, voy a ir a esto, ¿eh? Voy a ir a esto que está más lejos, tú. Lo que no sé es para qué. ¿Para qué me puede servir darle energía a todo esto otra vez? Pero voy para allá, sí. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo y voy a usarlo allí a ver para qué es. Porque entiendo que dar energía aquí... Es que no sé. Bueno, no tengo muy claro para qué me va a servir, pero... Voy a probar. Y simplemente es que es para darla y quitarla, ¿no? Porque luego me lo tengo que llevar. Así que no sé. Bueno, voy a probar a ver qué pasa. Voy como con miedo de que me vuelvan a caer leakers del techo. Pero entiendo que dos veces la misma broma, como que no, ¿no? Te voy a matar, ¿cómo lo ves? No sé si estás muerto. A ver, ¿qué gano yo usando aquí esto? ¿Qué hace esto? O sea, da la energía, pero ¿y qué? Ah, no, vale. Ah, no, porque no es el... Oh, vale, que no vale cada uno para... Vale, igual tengo que regularlo en el otro sitio, entonces, ¿o qué? Oh, espera, vale, soy idiota. Soy idiota. Igual es que tengo que regularlo yo, claro. Vale, 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 vale. Ostras, ni me había dado cuenta de esto. Pensaba que era usarlo y ya estaba. O sea, lo que pone aquí es Murph, ¿verdad? Ah, no, M-U-F pone. M-U-F. M-U-F. ¿Y eso cómo sé yo lo que estoy haciendo aquí? Vale, con esto muevo este dial. Y si doy arriba y abajo, cambia. Vale, entiendo que quiero que las amarillas encajen unas con otras. ¿Cómo puedo cambiar? Vale, ya sé cómo puedo cambiar. Vale, quiero M-U-F. Vale, eso es así. Así. Tengo M-U-F. Vale, M-U-F. Está sincronizado para M-U-F. M-U-F. Lo puedo usar aquí. ¿Para qué? Ni puñetera idea. Ah, vale, son... Ostras, tú. Tu identificación me sirvió. ¿Te podías quedar ahí, colega? O diría que no, pero qué gusto da dispararlo. Vete de la gana, tú. Madre del amor hermoso. ¿Más inventario? Sí. Pensaba que esto eran... Como persianitas a una sala más grande. No que fuera... No que fueran como camas, tú. Vale, vale. Muy guay, eh, la verdad. La instalación. Vale, y esto lo que haces es que lo enchufas... Sincronizas la señal que te pide... Y le da como energía a todo, vale. Pues estás muerto, espero. A ver. Wine Lee. Cuéntame. Dios mío, sangre. Por todas partes. ¿Qué coño está pasando? Están muertos. Todos muertos. Han sido los hombres de negro. Los... Las fuerzas especiales de Umbrella. Las fuerzas especiales de la central, ¿no? Los USS. Pero, ¿por qué? ¿Su trabajo no era protegernos? Cerebros blancos en un mar rojo. Esto no es real. Y lo santo, ¿por qué? No decían todos que era un genio. Un genio como yo. No puede morir en un lugar así. Yo siempre obtengo resultados. Me están jodiendo. Y quizás yo les vaya a joder a ellos. Ganaré un Nobel. Soy un héroe. Un genio. Un dios. No moriré. Yo... Descansa en paz, Wayne. Wayne Lee. Descansa en paz, amigo. Vale, ¿y ahora qué pasa por haber dado energía a esto? Nada, ¿no? Y no cambia nada. Pero... Pavo, ¿te quieres morir? Por favor. Por Dios. Pero, pero, pero... Pero, vamos a ver. Voy a ver si puedo rapiñar algo por aquí. Es que al final, mira, tenía muchas balas, muchas balas. Pero, que va, tú te las gastas como si... Como vieron mañana, ¿eh? Como si nada. Uy. Me vacío. Me han dejado la cafetería, ¿no? Me han largado, ¿o qué? ¿Dónde está todo el mundo que estaba aquí? Vale, está por aquí, supongo. Esta tropa no la maté, ¿no? Así que entiendo que se levantarán. Eh... No hay nada que coger, ¿no? Ah, vale. Aquí sí que hay algo que coger. Una granada. Vale, era eso lo que me faltaba. La granada. Pues nos vamos, tú. Nos vamos, venga. Ahora que ya sé cómo se usan los... Estos de señales. Estoy... Sé que... Sé que estoy cometiendo el error, ¿eh? Sé que voy corriendo por pasillos. No debería. En fin. Pero bueno. Quiero... Quiero dejar algo, coger algo. No, no. No. Vamos. Bueno, vamos... Espérate, que yo estoy aquí... Que me estáis acompañando. No me despido ni nada. Pero vámonos... Perdón. Aquí. Vámonos al disyuntor que estaba en el B2, ¿no? Vale, pues sí. Nos vemos en el disyuntor de B2. Y le damos energía a la sala de servidores. Al laboratorio de frío. Y ahí ya congelamos la muestra. Y acabamos con el invernadero. Al principio aquí lo dejé limpio, ¿verdad? O sea, maté a los que había por aquí, ¿no? Bajando al... El sótano 2 y tal. Creo que sí. Parece que sí. Sí, es verdad. Con las escopetas. Es verdad. Con los escopetazos. Vale, el disyuntor estaba... Y al fondo, ¿no? Enfrente, sí. Vale, dime que no hay más enemigos, por favor. No me fío, tío. ¿Esta es...? No sé. M-U-R-F Sí, perdón. Hay que... M-U-R-F... M-U-R-F es la última. Vale. No. Un poco más así. Sí... Quiero mirar a ver si puedo... Vale, ahí. Ahí. No. M-U-R-F, pillado. Vamos a probar. Vale. Vale. Iremos antes que ir a... O sea, antes de ir al laboratorio inferior. El de frío y tal. El de bajas temperaturas. Yo creo que voy a ir a la sala de servidores. Que también debería estar... Ahora con energía debería estar... Helada, pero bueno. No tan helada, quizá. Vamos a ver. Esto es una máquina de escribir. Pólvora. Pólvora. Embustible. Uh, qué bien. Vale, no. Es una sala... Vale. Es una sala segura. Ok. Bueno, segura. Para guardar y tal. Otro cuchillo. Bueno, pues nada. Ya sabéis lo que toca, ¿no? Me equipo y seguimos. Vale. Partida guardada. Podemos seguir. Y vámonos al laboratorio de frío. Venga. Vale. Aquí luz parece que no hay... Y gente... Aparentemente... Tampoco. Y un pelo. Pasillos muy estrechitos, tú. Vale. Ahí tenemos una chica que me va a rear en cuanto me vea, porque... Porque sí. Eh... A ver. ¿Qué tal, señorita? Bienvenido, Dr. Lee. Tiene cinco mensajes nuevos. Vamos a leer el correo. La anveja de entrada de Wayne Lee. Remitente Rick Mendoza. ¿Qué está tramando? ¿Te parece normal lo del capullo de Cartwright? Baja los humos, imbécil. Ya sé que es el jefe, por ahora. En cualquier caso, ¿has visto mi hélice por ahí? Tiene un secreto en el fondo. Avisa si la encuentras, el... El premio, ¿no? Remitente Byron Cartwright. Eres un tío ocupado, ¿eh? Así que no has podido venir a la reunión. Bueno, no te preocupes por la inspección del invernadero. En su lugar, te encargaré una tarea muy simple. Haz una estimación del presupuesto para dentro de dos años. Para esta noche. Vale, parece que Cartwright es un poco capullín. Pero bueno, es el jefe, ¿no? Rick Mendoza. ¿Sigues vivo? Nos atacan. Los demás están muertos. La zona está... Este, perdón. Está cerrada. No podemos operar el puente con las pulseras que tenemos. ¿Dónde coño se esconde el puto Cartwright? Contesta, por favor. La planta 43 se ha vuelto loca. El invernadero es un infierno. Hay que enviar a alguien allí antes de que sea demasiado tarde. Wayne, ¿cómo la detenemos? Tienes que ayudarnos. Contesta, por favor. Rick Mendoza. ¿Te acuerdas de Susi, la animadora? Qué chica más estupenda. Nos gustaba a ambos, aunque a ella no le gustaban los empollones. Aún tengo que devolverte los cómics y juegos que me prestaste. Pero tendrás que esperar un poco. Vale, entiendo que el orden es... Este no va aquí, creo. Pero ok. Vale, Rick Mendoza, tal. Y el Cartwright este... Seguramente es el tío que necesito... Para la... Para la pulsera rosa, ¿no? Supongo. Tendrás los santísimos de seguir... Viva, tú. Vale. Vale, veo allí... Tal. Claro, la idea será que... O sea, ver que esto se enfría aquí y correr como si no hubiera un mañana al otro sitio. Está lleno del líquido. Un cartucho... O la podré colocar y enfriar en algún sitio. Igual, sí, ¿no? Igual con eso puedo. Pero tú, ¿qué? Uy. ¿No te vas a levantar? ¿Está súper congelado, quizá? Me lo creeré. No sé. Oh, qué guay. Con el mismo robotito y todo. Con el mismo brazo robótico del... Del original. Qué guay. Qué bien hecho. Sí, señor. Con qué pijadas me contento yo, ¿eh? Vale, pues entiendo que aquí... Sí, vale. Y luego lo que sí que habrá que hacer es ir corriendo antes de que se... No lo sé, ¿eh? Al otro lado. Que si tardas mucho se pierde el rollo. Congelación en proceso. Bueno, el chute de frío que le mete esto no debería quitarse rápidamente. Vamos. O sea, anda que no me flipaba a mí el brazo robótico este en el Resident Evil 2 original. Mola como estaba hecho, quiero decir, para aquella época. Vale. A corretear entonces. Enfriamiento completado. Enfriamiento completado. Vale, nos vamos... Por si tengo que ir a toda leche, es salir izquierda. Escaleras. Ir izquierda, escaleras... Vale, bueno, vamos a ver si... Aquí, nada más. Vale. Vámonos, venga. Esa cara tengo miedo que me salgan cosas... No lo sé. Bueno, vamos a intentar ir corriendo. Izquierda hemos dicho... Izquierda hemos dicho... Vale, izquierda, escaleras... Aparentemente no tengo nada por en medio de gente viva, bichos vivos, así que... Vale, no he dicho nada. Antes lo digo... Desaparecéis. Tengo miedo de quemarme. Tengo miedo de quemarme, pero pasando. Vale, de frente y a la derecha. Ah, vale, no. Claro, pensé que era en esta sala, tú. Eh, no. Una más. O hay que volver a pasar donde los plantoncios estos. Pero no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Vale, no sé si había que hacerlo deprisa, pero bueno, yo... Venga, acaba con la planta 43, tú. Bueno, claro, es verdad, no me acordaba, tú. Eh, eh, eh. Sí, ¿no? Eso era que estaba muriendo. Vale. Estupendo, gracias. Mándaselo, mándale un correo a Lee para explicárselo. Que claro que Cartwright, Cartwright, debe ser ese tío, claro. No, el que estaba aquí con el traje en EBQ enganchado. Abo, que pensé que tú también morirías. Corre, corre, corre. Pensé que morirías, pero no te has muerto, ni mucho menos. ¿Dónde leches ha caído? Que por ahí no quiero pasar, bueno, nada. O sea, busquemos lo que podamos, tú. Vale, has caído ahí. ¿Cómo leches llego ahí? Por ahí, vale, por el otro lado, en serio. Ya que está ahí tumbado, se va a levantar, creo el de la izquierda, pero bueno. O me queda algo de lanzallamas. Tú te vas a levantar, no sé cuándo, pero te vas a levantar. Vale, sí, por aquí. Bueno, se acaba de levantar ahora, creo. Vale, me quedo con esto, lo pongo aquí. Hacemos así. ¡Eh, no, 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 no! ¿En serio, tío? ¿Dónde está? ¿Dónde está él? ¡No! Vale, tengo que... No sé qué tengo que hacer. Vale, déjame pasar. ¡Buah! Vaya sándwich más bueno. Tenía que haber quemado al... Tenía que haber quemado al... I o este en cuanto pude. Me hubiese ahorrado... Pues eso, me hubiese ahorrado gastar dos cuchillos, en fin. Echaba mucho de menos, Mr. X. Muchas gracias por dejarte el sombrero. Que estás mucho más guapo así, pero vale. Eh... ¿Dónde quiero yo venir? Es allí. Corre... Corre... Vale. Correo de Byron Cartwright. Uh, remitente William Birkin. Prioridad alta, aumento de seguridad. ¿Desde cuándo Nest se ha convertido en un nido de espías? Uh... Muy oportuno para según qué personajes que tenemos rondando por aquí. Eh... Tres el mes pasado y otros cuatro este mes. Y esos son solo los que hemos pillado. Mejora la seguridad, Carborette. Eh... O quieres acabar como tu predecesor. Además, a partir de hoy voy a restringir el acceso a la zona oeste. Ignora todas las peticiones de información sobre G que vengan de la central. Los trajeados no han hecho nada por el proyecto. Remitente. No responder. Correo generado automáticamente. Detectado el uso de herbicida por un empleado no autorizado en la zona este. Qué guay. Wayne Lee. Sí señor. Buen detalle. Vale, pues parece que Birkin no quería problemas con nadie. Iba muy a su rollo. Ya lo sabíamos. Eh... Vale. Nos vamos hasta allí. Quería pararme. ¿Me podré parar aquí un momento? Espero que sí. Vale. Voy a pararme un segundillo aquí, gente. Vale. He pillado... He perdido dos cuchillos ahí en el invernadero por idiota. Pero bueno, he pillado dos que tenía. Porque teníamos unos cuantos en reserva. Y nos vamos a ir a intentar abrir la zona oeste. Venga, que no queda mucho para jugar hoy. Pero... Va. Vámonos. Y rapidito porque vendrá él ahora, ¿no? Supongo. Pero lo mismo, eh. No me acordaba que este... Es que bueno, igual no salía. No me acuerdo. En el original no recuerdo si venía por aquí. Supongo que sí. No sé. A ver. Esta es la que necesitabas. Vale, esta es la que yo decía que pensaba que era el superior. La rosa. Pero claro, no, no, no. Vale, vamos para allá. Llevo... Lanzallamas. O lanzallamas igual. No, voy a ir con las... Bueno, vamos a ir con la pistola. Por si son... Zombis normalitos. A ver qué pasa. Vale. Operaciones especiales. Pues la verdad es que en este sí que han enseñado un montón. Eh, una... Una cinta de... Vale. Operación... Nest Ruecker. Sí. Mira, pues igual aquí sí que se enseña lo del asalto al laboratorio de Birkin. Con esto... Están enseñando eso. A muchos de... De los tíos de Hank, ¿no? Vale, perdón, gente. Teléfono. Darme un segundo que me da a mí que me voy a tener que ir en breve. Un momentín. Vale, ya está, gente. Mil disculpas. Eh, al final sí me tengo que ir, pero no instantáneamente. Así que tengo tiempo para revisar esto. Vale. Ahí está el otro... O sea, que no me habían dejado descartar todavía el secuenciador este. Porque lo vamos a usar ahí para algo. Vale. Habitación de bio... De bioreactores. Uf. Los reactores suenan muy mal. Pero vale. Papapam. No paro de decirlo, eh. Pero me parece que el juego está muy bien hecho. Ya dejando a un lado que sea remake o no. Todos los escenarios. Lo que son los escenarios. Lógicamente hay objetos que se repiten sin parar. Lógicamente. Pero está muy bien todo, yo creo, decorado. Bueno, decorado. Me entendéis, ¿no? Como todo colocado y... No sé. Me parece que está muy bien hecho, tío. Vale. Tengo baúl. Lo que no tengo aquí es... Bueno, esto es un baúl, ¿no? Sí. Tengo baúl, pero no tengo máquina de escribir. Y guardar sí que debería ir guardando. Bueno, a ver. Vamos a usar esto que pone OSS. OSS. Y mira, ya está. Joder. Dios. Ni que supiera el juego que tengo prisa, tú. Vale, a ver qué activa esto. ¿Qué pasa? La entrada a lo del bioreactor o qué? Correo electrónico de William Birkin. Jane Doyle. Asunto, suspender la investigación de G. La Corporación Umbrella ha decidido detener toda la investigación llevada a cabo en el laboratorio subterráneo de NEST sobre G. Se ha acortado la financiación al proyecto y el director William Birkin ha sido retirado de su puesto. Remitente B.E. Gracias por su correo, doctor Birkin. Los jefes han expresado su interés en el arma biológica evolutiva que ha mencionado. No se preocupe por los costes. Nuestra compañía... Ah, vale, claro. Nuestra compañía es la mejor financiada de los Estados Unidos. Richard Kessler. Enhorabuena. Me he enterado de la noticia. G casi está listo. Me parece raro que nunca informaras al laboratorio de investigación de la sede de Umbrella, pero supongo que puedo hacer la vista gorda. Eso sí, envía los datos, ¿vale? Y no te preocupes, has hecho un buen trabajo con G, pero podemos ocuparnos del resto. Aviso de amonestación de Jane Doyle. Está bajo sospecha por haber violado su contrato con la Corporación Umbrella. Tenemos información que apunta a que ha reclamado los derechos del proyecto G y se ha puesto en contacto no autorizado con el ejército de Estados Unidos. Responda a la citación del comité de investigación en 24 horas. Estoy intentando recordar, no me acuerdo cuál era la razón por la que Hank y compañía iban a buscar el virus, a lo bestia me refiero. No recuerdo si era que William estaba eso, ¿no? Desoyendo órdenes de la central, incluso intentando comerciar con el virus por otro lado. No me acuerdo si eso estaba ahí o no, en la historia original, vamos. Aquí parece que sí. Vale, 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 ok. Vale, perdón, que es que siempre he hecho para atrás en vez de salir. Vale, esto visto. Y... Eso te iba a decir, digo, la cinta la puedo ver... Ah, vale, vale. Digo, estaba pensando, la cinta la tengo que ver en donde vimos el otro vídeo, no puede ser. No, la vemos aquí. Pues vamos a verla. A ver si es el asalto al laboratorio, tú. No, no. Virus G localizado. Entramos. Doctor Birkin, usted viene con nosotros. Ya sabía que veníais. ¡Este trabajo es mi vida! ¡No voy a daros nada! Tenemos órdenes, Dr. Birkin. Se lo diré una vez más. ¡Alto el fuego! ¿Qué cojones te pasa? ¡La orden era llevarlo vivo! Entramos, pero hubo un problema. Se resistió y tuvimos que neutralizarlo. Afirmativo. Entendido. Sólo las muestras. ¡En marcha! Pues lo han matado muy de matar, eh. O sea, no se puede inyectar el virus, entiendes, ¿no? Está muerto. Eso eran muestras del G. Vale, esto... Como... Porque Annette... Quiero decir, no sé. A no ser que hayan cambiado cosas en lo que es el personaje de Annette. Pero bueno, que algo pasara ahí porque él reaccionara, no lo sé. Bueno. Ok. Vale, vale. Pero eso me ha quedado un poco cara de... No sé. Esto no era así. Pero bien, bien. Bienvenido sea cualquier cambio, claro. Eh, bueno. Esto no sé para qué lo hago porque... Voy a... Sacarlo... Esto... Voy a guardarlo... Voy a guardarla también... Hace tiempo que no me enveneno nada, así que... Probablemente me arrepienta, pero voy a pasar de llevar una de... Bueno... Que también es verdad que con el sitio que tengo, que tengo todo el inventario, ¿por qué no? Dos cuchillos, dos curas, granadas, la pulsera... Esto también se va a ir fuera... Vale, nada. Si es que realmente en espacio... Como nos hemos dedicado a hacer, entiendo, cosas... Entre comillas, secundarias, ¿no? Que más o menos era para conseguir lo del inventario. Cuando tienes todo el inventario puedes jugar un poquito, ¿no? A esto... De ir llevando cosas como si no vieron mañana, vale. Esto ponte por aquí... Esto ponte por aquí... Vale... Es... Ok... Necesito, lo dicho... Necesito... Encontrar un sitio donde guardar y me despido. Pero... Necesito un sitio donde guardar. A ver... Esto no tiene pinta de sitio donde guardar, ¿verdad? ¿Me dará tiempo? Me pego una carrera... Va, venga, va... No me voy a cansar de decir lo bien hecho que está este juego. En cuanto a escenarios y demás. Ah, vale. Es que estaba esperando a ver si se abría la puerta sola, tú. Pfff... Va a haber... Combate aquí o algo, ¿verdad? Mmm... Es que... No me va a dar... No, es que no... No creo que aquí haya una de estas para guardar, tío. Voy a... No, no, voy a irme. Voy a irme. Sé que me vais a matar. Sé que me vais a matar. Probablemente hasta con razón. Pero es que creo que no me va a dar tiempo a hacer lo que pase en esta sala. Entonces... Voy a dar la vuelta. Voy a guardar. Y ya mañana seguimos, gente. Muchísimas gracias por pasaros. Sed buenos. Nos vemos por los vídeos. Adiós. 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 Gracias.